hola qué tal amigos de youtube tengo aquí un pcr de casete grande el problema que me dicen es que no agarra los tapes vamos a poner un tape a ver qué hace ahí está ya en play lo agarra pero tiene distorsión voy a abrirlo a ver qué es lo que encuentro está muy distorsionada la voz ya encontré ya vi el problema la razón tiene un rodillo salido caído ahora voy a buscar a ver dónde va este rodillo se sale el rodillo y lo que voy a hacer entonces es a pegarle le voy a poner un poquito de glu caliente aquí a este taponcito que es el que aprieta el rodillo lo que voy a hacer aquí es le voy a poner el glu caliente aquí adentro de este taponcito que es el que detiene el rodillo para que no se salga tengo aquí ya la pistolita de glu le echo un poquito ahora lo meto antes de que se seque hacia adentro casi estoy seguro que esto es la solución al problema esperemos que así sea ya este taponcito asegura el rodillo para que no se salga ahora sí está muy macizo espero que esa sea la solución al problema ahora vamos a tapar el viciar y vamos a poner el tape a ver qué pasa por lo pronto está trabajando bien si oye el sonido bien a ver si no se sale de nuevo el rodillo voy a sacar aquí el cassette voy a poner otro cassette nada más que este tiene musical le bajé el volumen le bajé el volumen al televisor para que no se oiga la música porque luego youtube me la hace de problema ponemos play ya está listo ya la imagen ya no se distorsiona tampoco la voz se distorsiona el problema era que el rodillo de plástico donde se enreda la cinta se salía hacia arriba entonces le puse un poquito de glue caliente a un taponcito de seguridad que laquea el rodillo finalmente logre que quedara este rodillo bien esta parte inicialmente la pegue con con glue caliente y no funcionó ya que con el calor se volvió a salir el rodillo lo que utilicé finalmente fue pegamento de gorila y este pegamento ya ya se quedó bien macizo el seguro que protege de que no se salga el rodillo para afuera y ahora si ya la película trabaja bien ya no hay problema el problema que tenía antes es que se salía hacia arriba el rodillo y la película salía distorsionada ya 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 Gracias.